Bueno, indudablemente el problema ambiental es un problema mundial prácticamente, y en el caso nuestro tampoco lo tenemos, de manera que incide grandemente, cada verano vemos por un lado esas quemas que inundan nuestras ciudades y el país en general, esto lógicamente también en cuanto a otras formas de contaminación del medio ambiente, la evacuación de desechos, etc., pues es un problema estructural que tenemos al cual hay que tomar medidas, particularmente como gobierno, impulsar políticas que propicien realmente un comportamiento por parte de la sociedad en función de mejorar esta situación del medio ambiente. Y si tiene un impacto económico, por supuesto, limita los niveles de producción, al cambiar la época de lluvia, por un lado, inclusive el agua que sirve para satisfacer las necesidades del desarrollo de la ganadería, en fin, tiene un sinnúmero de consecuencias importantes, ¿verdad? No podemos ver el tema del medio ambiente por sí mismos y no también por todos los impactos que tiene, y particularmente en cuanto al ser humano, pues nosotros tomamos testigos aquí en nuestra ciudad, que en la temporada de verano, pues, sufrimos realmente con la cuestión de la limitación de agua, y por tanto, pues, debemos de darle la relevancia que tiene el tema del medio ambiente, ¿no? ¡Gracias!